Creo Señor firmemente que de tu pródiga mente Todo este mundo nació Que de tu mano de artista, de pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna, las casitas y las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento De la música y el viento, de la paz y del amor Yo creo en vos, Cristo obrero Luz de luz y verdadero Unigénito de Dios Que para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos Pretor El romano imperialista, puñetero y desalmado Que lavándose las manos quiso borrar el error El romano imperialista, puñetero y desalmado Que lavándose las manos quiso borrar el error Creo en vos, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento De la música y el viento, de la paz y del amor Yo creo en vos, compañero Cristo humano, Cristo obrero De la muerte vencedor Con el sacrificio inmenso Engendraste el hombre nuevo Para la liberación Vos estás resucitando En cada brazo que se alza Para defender al pueblo Del dominio explotador Porque estás vivo en el rancho En la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Porque estás vivo en el rancho En la fábrica, en la escuela Creo en tu lucha sin tregua Creo en tu resurrección Creo en vos, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento De la música y el viento, de la paz y del amor Creo en vos, arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento De la música y el viento, de la paz y del amor Creo en vos, constructor del pensamiento De la música y el viento, de la paz y del amor Facebook y el viento, de la paz y del amor